Es zona de monumentos históricos Patrimonio Mundial de la Humanidad Miren que bonito, super colonial pero lo bueno es que está muy bien, cuidado Todas las fachadas están pintadas, está muy bonito, está muy limpio Y se dice que aquí es un poco más económico, la verdad es que Mérida en el centro me gustó Pero los edificios están un poco abandonados, no está tan cuidado como acá Aquí sí es otra cosa Así que bueno amigos, bienvenidos a un video más Este video empieza aquí en Mérida, en esta bonita habitación En el puro centro de Mérida, que la verdad salió bastante económica 600 pesos en la noche, no es un Airbnb, yo creo que los Airbnb ahorita No confío mucho ya, ahorita le suben, no sé, te ponen un precio de 600 Y terminas pagando 900 Así que por Booking.com, más fácil Hoteles, y los hoteles pues es algo más seguro También limpicitos, bien fumigados Todo bien, así que para no hacerla muy larga Hoy nos vamos hacia Campeche Ayer me vine de Playa del Carmen, que está a 3 horas de Mérida Aquí y de aquí fui a hacer una sesión de fotos a Celestún Que está a una hora y media para nuestro amigo Adrián y su esposa Yo les hice las fotos de su... de la sorpresa de propuesta de matrimonio Ahora van a tener un bebé, así que les hice la sesión de fotos a Cancelestún Ahora sí que en Mérida es como una parada Es como una escala Y de aquí ya me voy a Campeche Campeche está a 2 horas Quiero hacer este video porque vale muchísimo la pena Campeche es muy limpio, muy bonito, mucho más económico Acompáñame en este video y les enseño Campeche No traigo el dron desgraciadamente, pero bueno, no importa Les voy a pasar unas buenas tomas Y les voy a explicar un poquito de Qué onda con Campeche Así que de aquí nos vamos hacia Campeche Nos sale manejando Bueno, como primera desviación En lugar de tomar la carretera, la 180 con peajes Para Campeche, tomé la carretera Bueno, hay una pequeña desviación como de 20 minutos Así que nos pasa por un pueblo que se llama Uxman Pero ahí vi que había una hacienda Hacienda Santa Rosa Así que, bueno, esta hacienda es de 1909 Eso es lo bonito Es un hotel y es un restaurante Entonces así que pasé a desayunar aquí La verdad es que las haciendas me llaman muchísimo la atención Y por qué no, ya que estamos como de camino Bueno, uno se desvía un poquito para llegar aquí a la hacienda Pero la verdad es que es súper, súper bonito Voy a desayunar La verdad es que el desayuno pues no es tan caro Y es un lugar que se cataloga como de lujo Así que ahora Y estamos a una hora más o menos Hora 15 de Campeche Así que de Mérida a Campeche La verdad es que la carretera está genial La verdad está perfecta Así que súper recomendado también Voy a poner unas imágenes aquí de la hacienda Que está muy, muy padre Mérida a Campeche Así que bueno, finalmente llegamos a Campeche Dos horas después O dos horas de Mérida Así que miren qué bonito Aquí toda la ciudad está amurallada Así que apenas voy a entrar Mi primera vez aquí en Campeche La verdad es que se ve bastante bonito Esto es una especie de quinta avenida Pero bonita Colonial y limpia Bastante ordenada Miren cómo se ven los edificios Así que Se me va a entrar La primera parada después de la entrada Pasamos a un lugar que se llama Casa 6 Miren qué bonito Así la arquitectura de esos tiempos Los muebles, todo así como ellos vivían Miren las ventanas Lógicamente me imagino que en esos tiempos No tenían los barrotes Pero bueno Ahora por seguridad tienen eso Y por 40 pesos uno puede entrar Y vivir la casa Tiene unos vitrales bien bonitos ahí afuera Miren Y bueno La decoración Allá La habitación Con muebles originales La verdad está súper, súper Interesante A mí me llama mucho la atención Así que Recomendado Es la primera parada ya Estoy súper contento De cómo se ve esto Qué bueno Ahora caminar un poquito Por las calles de Campeche Bueno les mencionaba que la verdad es que está bastante bien cuidado Las fachadas así bien bonitas Todas pintadas Y la verdad es que la ciudad muy limpia Así que por el momento Campeche ya un 10 de 10 O sea la comida y todo Pero apenas acaba de llegar Pero no Esto se ve súper, súper bonito Está muy acorredor Y voy a seguir investigando Aquí hay La ciudad Por Imagino que por piratería Además de estar muy cerca del malecón Está rodeada de toda Está murallada Toda la ciudad No sé cuántos kilómetros O no sé cuántos Sí, no sé cuántos kilómetros cuadrados Voy a checar esa información Pero Yo no se puede subir ahí Ahorita llegué tarde Yo no puedo caminar toda la muralla Alrededor Así que mañana tengo que venir temprano Y Voy a contar eso también Ahora sí Día número 2 Vamos a intentar Ver si hay museos abiertos Porque hay bastantes museos Que son Gratuitos O bastante económicos Así que ya también Ayer estuve Leyendo Por qué la historia de Campeche Cuándo se fundó Y por qué pusieron Por qué A toda la ciudad Le pusieron esta muralla Así que vamos a buscar A ver si hay museo abierto Voy a desayunar algo Miren qué bonito También encontré Otra opción Para conocer la ciudad Con más detalle Que es este tranvía Que sale cada hora Y aquí a la catedral Yo creo que un ratito Voy a tomar ese Voy a cambiar Un dinero Desayunar Y tomar el tranvía También como les digo Aquí hay cosas Muchas de piratas Que es lo que me llama Muchísimo la atención Y es lo que quiero ir a ver primero Y muchos baluartes también Miren qué bonito Ciudad súper limpia Súper ordenada también Los campechanos Están muy orgullosos De su ciudad Que la verdad Tienen por qué Tienen por qué Pues bueno La ciudad se fundó En 1543 O 47 Si no me equivoco Y pues fue Víctima de muchos Ataques piratas Más los españoles Más todas las guerras Que tuvieron ahí Los españoles Con los mayas Después los españoles También trajeron aztecas Que nos estaban diciendo Que hay una colonia aquí Donde llegaron los españoles Con los aztecas A conquistar a los mayas Y que la mayoría De los aztecas Se dedicaban A construir Las naves De los españoles Así que Un pequeño Una pequeña parada En esta iglesia De nuevo Es el Cristo Negro Que supuestamente Venía en un barco pirata Es lo más interesante Que son cosas Ahí de piratas Me llaman muchísimo La atención Y después de aquí Llegamos al centro Y voy a un museo Dar una voltita Y a desayunar Ahora me encuentro En un museo Que es completamente gratis Está en frente del parque Donde nos dejó el tranvía Aquí les cuentan Toda la historia De Campeche Desde que se fundó Hasta lo que es ahora Así que Es gratis Aquí hay muchos museos Eso Está súper bueno No manches Esto es lo que quería ver Se hace un montón Está impresionante esto Lo mejor de este museo También Además de ser gratis Es que tiene forma Como de un galeón De la parte De abajo De un barco Entonces todo está Tiene la forma De un galeón Está No y esto Está pero Impresionante Está muy interesante Ahora me encuentro Aquí en la muralla Por los módicos 15 pesos Se puede entrar Y uno puede caminar Por arriba Es decir Esta zona Fue amurallada Pues lógicamente Para evitar Los ataques piratas Porque un dato Muy interesante Y eso me llamó Mucho la atención Pensé que Los piratas Solo les interesaba El oro No sé O semillas No sé Arroz Maíz Pero aquí El punto importante Era por el palo De tinte Que con este tinte Era tinte Lógicamente Se sacaba el color Azul Se sacaba el negro Se sacaba el verde Creo Depende como los combinaran Así que esto Era muy importante Para los europeos Entonces los piratas Querían llevarse Todo este palo De tinte Y bueno Llegaban a hacer Muchas Muchas guerras Por aquí Para conquistar También esta parte Que eran los ingleses Y los franceses Peleando contra los españoles Que ya estaban Aquí instalados Así que Ellos decidieron Amurallar Toda la ciudad La verdad es que Esto está increíble A mi me llama Mucho la atención Igual que el museo Con los barcos piratas Está genial Y bueno Vamos a caminar Por arriba Bueno ya estamos acá Arriba de la muralla Y de aquí se pueden caminar Yo creo que Unos 500 metros Allá atrás Estamos en la ciudad Está amurallada Y esta es como La parte más moderna La verdad es que Me quedé impresionado Por Pues lo bien que Que mantienen la ciudad Del lado Pues más antiguo Están restaurando No hay mucha gente Que vive ahí Lo que hay son Como restaurantes Y bares Y algunos negocios Pero del otro lado Está muy moderno Lo están así Tienen muchos parques Recreativos Para patinetas Para hacer ejercicio La gente sale a correr La verdad es que Es un lugar muy ordenado Muy bonito Felicidades a los que Vienen en Campeche Porque es una ciudad Muy Muy Chida Con bastante historia Además limpia Y ordenada Además de moderna Y con mucha historia Combina Este lado Que es Como la parte más nueva La colonial Y la parte moderna Desde el otro lado Vamos a ver No es cierto La gas está muy cara Aquí Vamos a tocar la campana Para que no se abran El portón Aquí en el fuerte De San Miguel Como última parada Es como la entrada Aquí de Campeche Del Malecón Miren como se va Hasta allá Hasta allá Por allá estábamos Pero miren Imagínense en esos tiempos Desde aquí Podían ver Cualquier barco Lo que fuera Que se acercara Así a kilómetros Y este museo Por la módica Suma de 50 pesos Está también muy interesante Está como la prehistoria O la historia De Como se formó La península de Yucatán La extinción De los dinosaurios Los mayas Y los piratas Así que también Mucho que hacer Aquí en Campeche O para conocer Un par de días Está bonito Está muy tranquilo Muy limpio Como les he mencionado Muchas veces Y bastante interesante Los que les gusta Este tipo de cosas Y vamos para allá Que es allá Donde está Ayer Cené ahí Que es a donde Hay buenos mariscos Que les había contado Disculpen mi dedo Pero estaba pintando Ah Miren como se Por allá Así que ahora Estamos ahí Antes de irnos Hacia playa Vamos a ir a comer Unos mariscos Ahí El malecón Unos mariscos Unos democratas Unos mariscos Gracias por ver el video. La última parada, mariscos, aquí al principio o al final del malecón, como quieran verlo, pero los mejores, así que es súper agradable aquí, y yo creo que desde aquí, muchas gracias, llevas y chetumal, muchas gracias Campeche, buenísimo, quiero regresar y quedarme unos días, así que recomendamos, si tienen algunas preguntas, pues déjenmelas ahí en los comentarios, por favor no olviden darle un like, dejar un comentario, preguntar lo que quieran, seguirme en redes, en Instagram o en Facebook, y gracias a que haremos hasta el final de este video, nos vemos en la próxima. Chau, link.